Soy Malen y soy de la comunidad Neuen Mapu, de Neuquén. Bueno, nuestra comunidad Neuen Mapu está ubicada, digamos, en la periferia de lo que vendría a ser Neuquén capital, la capital de la provincia de Neuquén, y en un lugar que se llama, bueno, La Meseta, le decimos, y ahí se ubica nuestro territorio que fue recientemente recuperado, digamos, aproximadamente en el 2010, también como una forma de restitución al pueblo mapuche, en el caso de este territorio. Y en el que venimos trabajando y proyectamos y proyectaremos, digamos, nuestra vida comunitaria mapuche, ya que al estar situados y situadas en la ciudad y no haber tenido el territorio como la mayoría de la población mapuche, sabemos que, si bien hay muchas comunidades que tienen hoy su territorio, probablemente haya sido mediante desplazamiento a otro, no el de su cupán, el de su origen territorial, el de su tubún, quiero decir, su origen territorial, sino más bien debido al genocidio y a todos los procesos que han habido, se han desplazado, también han habido muchos mapuches que han estado totalmente desprotegidos, sin territorio, como es el caso de nuestra comunidad que se forma y se compone por muchas familias de muchos lugares, de distintos tubún, como dije antes, origen territorial, distinto cupán, origen cupalme, origen familiar, y bueno, así se forma, ¿no?, en la ciudad de Neuquén. Bueno, el pueblo mapuche, en el caso de Argentina, nosotros hablamos del territorio mapuche como el gualmapu, ¿no?, decimos, pero además, como el gualmapu, el territorio mapuche ocupa también parte del territorio de Chile, a quienes habitamos de este lado de la cordillera, nos llamamos puelche, ¿no?, entonces, como puelche, como pueblo nación mapuche, de este lado de la cordillera, es que hoy, digamos, y particularmente en Neuquén, estamos lanzando una campaña que también, digamos, en otros pueblos originarios, en otros pueblos nación, que componen, digamos, y preexisten al Estado argentino, están también replicando esta campaña, ¿no?, del censo, en cuanto a estas tres preguntas que nos involucran y que queremos que nos sensibilicen, ¿no?, y que nos sensibilicen como pueblo, sobre todo a quienes aún no han recuperado quizás parte de su historia como tal, por la propia negación al implementarse los Estados, justamente uno de los objetivos que han tenido, digamos, mediante distintos sistemas que han sido opresores para, en el caso de los pueblos originarios, para nosotros, ¿no?, como identidades originarias, nos han perjudicado y eso hace que hoy la mayoría, en el caso del pueblo mapuche, y creo que todos los pueblos en particular, hace que la mayoría no, hoy no tengamos esa identidad fortalecida, está muy debilitada y empobrecida. Nosotros siempre decimos, no somos pueblo pobre, sino pueblo empobrecido. Y la gran mayoría de la población, que sería muy bueno dar cuenta en este censo que esté, que exista, que existe, sabemos que no es posible. Entonces, por eso lanzamos la campaña para justamente fortalecer eso y deseando que este censo 2022 sea el censo de los pueblos originarios. Así que pedimos eso, ¿no?, la sensibilización en la pregunta, poder honestamente responder si realmente sentimos, si escuchamos alguna palabra en el idioma originario de nuestras familias, probablemente tengamos algo que ver, ¿no?, con la identidad. Y también entender que con el simple hecho, digamos, de estar en territorio mapuche también es muy probable que en el caso de Neuquén sea mapuche, ¿no?, la respuesta. Cuando nos interrogan si somos parte de un pueblo originario, si pertenecemos o tenemos descendencia, y si respondemos que sí, pasamos a la 23, ¿no?, que nos pregunta de qué pueblo. Y ahí, digamos, eso consideramos que es muy peligroso, ¿no?, porque hay una tergiversación en cuanto al conocimiento, ¿no?, de los pueblos-naciones, y deberían estar detallados, ¿no?, como nombrar a cada pueblo originario, pueblo mapuche, pueblo tupí, guaraní, porque sabemos que esta tergiversación de nuestro idioma y este manoseo a nuestra cultura ha hecho que hasta los propios mapuches, digamos, dudemos de a qué pueblo pertenecemos y se nos confunda con una identidad territorial o con algún rol dentro de lo que es el pueblo mapuche y su organización. Y entonces, bueno, esa es una gran conclusión, por eso invitamos a que pongan que son del pueblo mapuche, ¿no?, en el caso que tenga que ver, ¿no?, con el pueblo mapuche, y si no, bueno, con cada pueblo al que pertenece. Y bueno, luego sumar que en la pregunta 24 nos consultan, ¿no?, si tenemos alguna relación con la lengua. Y nosotros consideramos que, en este caso, el pueblo mapuche, su lengua es el mapuchugún, es nuestra lengua, y por otro lado, neoquén, toda la toponimia es en nuestro idioma. Nosotros somos ciudadanos igual, ciudadanos argentinos, aunque no somos argentinos. Nuestra nación no es argentina, aunque así aparezca en el DNI por la nacionalidad que uno tiene que... La nacionalidad impuesta, en todo caso, sería... Eso ojalá se revierta con un estado plurinacional en que podamos, en nuestro DNI, tener la nacionalidad mapuche.